Si no me quieres, ni modo De amor no voy a morir 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 No tiene windows Y ahora que haces Y si llueve Oh my god ¿Qué piensas? No voy a morir Yo no quiero decir nada ¿Me estás diciendo bye? No voy a morir ¿Por qué? ¿Puedes parar? Cortar la cortina ¿Me estás poniendo atención? Sí, sí, sí ¿Me estás escuchando? Venga Es que no sé qué le pasa No funciona el control No puede ser ¿Puedes abrirme por favor? ¿Puedes abrirme por favor? Conténtame Juan Marcos Gracias Blinds Miami Por resolverme la vida Blinds Miami Las cortinas para esconderse de la tóxica Bueno, les cuento Abril va a estar cumpliendo años este fin de semana Y sucede que mami y papi Hemos decidido de regalo Renovarle la habitación Ella estuvo con emoción Carpita Papi tuvo que hacerle una carpita así Con sábanas y todo eso Entonces nos encantarían Si ustedes pueden ser parte No sé Vivir con nosotros el proceso Cambiarle la habitación Mover los muebles Las decoraciones Pero sobre todo ver la carita de ella Cuando vea su habitación nueva Y sobre todo su carpita Si, nos lo miramos detrás de la cama ¿Qué estás haciendo un río? Pero pirámide ¡Ay, papá! Hay que sentar Sentar Si, es que no Para eso puede ser una ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Amá Amá lalezas Letra Empresar ¿Para Primera Lo 진짜 El Amá Amá Tudor E Tudor Que ¡ assumes que Jacob Soul Aby Hay Amá Y ahora tienes una cartita Puedes mostrar a los niños Bueno, lo único que voy a decir es Lo que dice a mi mamá Que dure Que dure Que dure Que linda Que linda No quiero ver ropa tirada en la habitación Y ahora tienes tu propia esther Y tu propia ¿Por dónde van a dormir? ¿Quieres dormir? Sí, sí, sí Eso es lo que te gusta No, no, bueno Eso es lo que hay Creo que tienes un plato de jar Y nos vemos Es bueno No, no, no Es bueno Es bueno